El esfuerzo que ha hecho este Gobierno por la limpieza en Madrid es extraordinario. Estamos hablando de 791 millones de euros al año, que es un 33% más de lo que se gastaba cuando llegamos al Ayuntamiento de Madrid al Gobierno en el año 2019, tanto en lo que es en limpieza y recogida de residuos, nuevos contratos de limpieza, nuevos contratos de mantenimiento de zonas verdes, nuevos contratos de recogida de residuos, nueva ordenanza de limpieza que esperamos aprobar en el próximo Pleno del Ayuntamiento de Madrid y estos contratos de limpieza de zonas interbloques que, insisto, era una reivindicación durante décadas de los vecinos, ninguno del Gobierno del Ayuntamiento de Madrid había conseguido licitar un contrato y esperamos con esto por fin poder actuar en estas 320 zonas, insisto, de titularidad privada, pero de uso público y hacerlo desde el punto de vista de la limpieza, pero también del mantenimiento de las zonas ajardinadas. Gracias por ver el video.